Me voy a curar un rato, me caí Cuidado Mano, mira la forma en la que juega Muran ¿Cómo está jugando? No voy a ver ahorita, ¿cómo está jugando? A ver ¡Ni cagando! ¿Cómo está? A ver, descríbeme Está con las piernas arriba Con... Dios, oye, por favor se ve todo Sí, 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 sí Ni cagando Está como si fuera a parir ¿Cómo está cómoda? O sea, así, en plan así A ver Está como si tuviera un parto Así, sí, sí Así está Así está Así está ¿Cómo puede jugar así? ¿Qué incómodo? Qué incómodo No, 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 no Gracias.